¿Qué tal? Pues estamos de vuelta, como siempre digo, con Tomb Raider 3 y vamos a continuar la aventura, ¿dónde lo habíamos dejado? Nos habíamos pasado el nivel de la Antártica y toca las minas de RxTech. Aquí consta el nivel de la ciudad perdida de Tinos, porque las minas ya me las he pasado, pero he grabado la partida y el audio estaba fatal, así que voy a tener que hacerlo otra vez. He hecho cambios en la emulación para que se vea mejor, aunque a cambio he tenido que sufrir otros problemas. Bueno, los cambios de emulación permiten, por ejemplo, ahora Lara se la ve muchísimo mejor, no está tan pixelada y también se ve mejor el escenario, está todo mejor definido. Para ser un juego de Play 1, diferenciándolo con los gameplays que he hecho anteriormente, pues se ve mejor. Y bueno, y las barras negras que hay arriba y abajo también ahora están, pero bueno. Y otro cambio feo en Tomb Raider es cuando abro el menú se ve el fondo negro, que antes se veía traslúcido y se veía lo que había detrás. Pero bueno, al menos el juego se ve mejor y los modelados de las armas y todo están también más definidos. Pero bueno, pues nada, vamos a jugar al nivel de las minas de RX Tech. Aquí hay tres secretos y voy a ir directo al grano porque, como repito, ya he hecho este nivel. Pero no sé qué pasa que cuando... Si grabo teniendo el programa de edición abierto, el audio se graba mal. No tengo ni puta idea por qué. Bueno. Volvemos atrás. Venga. Hostia en la cara. Vale. Y nos metemos por aquí. Y vamos a bajar. Munición por aquí. Aquí están. Los enemigos. Apareció uno en la Antártica de estos. Los ha matado el hombre este que hay con lanzallamas. Ahora está escondido. Por suerte no ataca. Hola. Aquí la mítica sala de las... Hay catapultas, iba a decir. ¿Ves? Que se buguea. De las vagonetas. Vamos a coger... Hay una medio arriba y abajo. Voy a coger la del raíl del medio. Vamos a coger la del river. Vamos a considerations. Vamos a coger la del racharrime. Vamos a coger la del racharrime. Vamos a coger la del racharrime. De alguna manera. Vale. Ahora que hay que frenar. Si no se frena lo suficiente... Nos salimos del raíl ese. Muy bien. Pues venga, el lío. El cristal. Ahora descendemos. Esta melodía me encanta. Es de... Del Tomb Raider 2. Es como muy misteriosa. A la vez da paz. Me gusta. Vale, nos subimos a la grieta. Hay un enemigo ahí abajo pero vamos a pasar de él. Sí, sí, vomita veneno. Lo que tú digas. Vale, este embecil sí que me va a envenenar. Hijo de puta. Total, ya me han venenado. Vale, vamos a subir a esta construcción metálica. Y cogeremos una palanca. Me voy a curar la vida y el veneno. Vaya. Esta agua está congelada también. Sube, Lara. Vale, vamos a pulsar un botón aquí que es para un secreto. Nos agarramos esta grieta que es... Es casi secreta. Vale, aquí hay un botón. Vale. Vale. Justo en esta sección hay un secreto que se ha visto en el vídeo. Y detrás de esa puerta hay otro secreto. Que podía haber cogido el primer secreto en la sala de las vagonetas. Pero para ahorrar tiempo, pues... Ahora luego voy. Vale. Vaya. No quería ir al agua. Vale, este montículo saltaremos allí. Estupendo. Vamos a subir. Venga. Uy, 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 uy. Vale. Hay que subir por aquí la escalera. Uy. De qué poco. La excavadora esta de la nieve Me hace añicos Mal hecho Que hijo de puta Vale, den por el culo Vale, esto nos devuelve A la zona de la vagoneta Vale, y lo que voy a hacer aquí Pues un caso Voy a guardar Venga, vamos a continuar el paseo En la vagoneta Vale, vamos a continuar Y aquí le damos Que si no, nos estrellamos Contra la pared Va a curar Hola, vaya hostia Mira que lo he visto Pero no me acuerdo de darle al botón de agachar Vale Vale, pues nos vamos a bajar Vale, y ahora con la palanca abrimos esta puerta Esto es la sala de las De las vagonetas Y cogemos esta batería Vale, ahora voy a ir A la vagoneta de abajo Voy a matar a este Que luego me va a molestar Agachate Vale Vale, otra vez a la palanca Y otra paradita aquí Vale Ahora hay que ir por aquí Vale, espera un segundo Que tengo aquí el gato molestándome Vale, vamos a pulsar este botón Vale Vale, voy a sacar la vida del desierto Que hay un Un bicharraco Ah, otra cosa Había ahí un agujero Se puede pasar agachado Y se había Si no me equivoco Cartucho Cartucho de escopeta Y un cohete Pero voy a pasar Pero tampoco merece la pena Y Se activa Un evento Que aparece otro enemigo Y no No merece la pena Es que ya digo Como he hecho este nivel antes Pero que raro me ha dado Cuando he visto que el audio estaba mal Pero fatal Pero fatal Fatal Vale Vale Este botón abre la puerta Que nos devuelve a la zona Cuando hemos dejado la vagoneta Pero hay que seguir por aquí Vamos a recular Vamos a recular No tomo por culo Este dejaba balas de UCI Y un botellín pequeño Y hay que girar el agua Y recogemos esta especie de No sé cómo se dice Es como una palanca Wind starter Es para acceder Una máquina Ahora iremos a una máquina Donde pondremos esta batería Y esto hará que arranque Dicha máquina Y venga Al nivel ya En verdad Le queda Le queda poco Vamos a volver Por donde hemos venido Madre mía Madre mía el gato Vale Bueno vamos Volvemos a la vagoneta De vuelta A la sala Principal De las vagonetas Y ahí cogeré Los dos secretos Que hay allí Aquí no había que darle No, no, no Aquí no había un cristal Y ya está Vale Pues ya estamos aquí Ahora hay que coger La vagoneta de arriba Del todo Esta que hay aquí Pero primero Voy a subir al techo De este De esta pequeña construcción Y vamos a ir a por Los dos secretos Que hay Vale Vale por aquí Una escalera Vale Ahora hay que ir Un salto atrás Con vuelta Vale Y aquí está El primer secreto Vale Y ahora aquí Aquí está La puerta que hemos abierto Antes al pulsar El interruptor Y Detrás está El segundo secreto ¿Qué hace? ¿Le está dando la nieve? Vale Vale Hay que volver Hay que volver Aquí arriba Arriba Y ahí va a coger Esa Y venga De paseo otra vez El último paseo Descubre La puerta ¿Qué que me va a dar? No 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 Vale Pues aquí es donde tenemos que utilizar Los dos objetos que hemos cogido ¿Qué haces? Más vengalas Vale Hay que colocar... No Aquí la batería Y aquí esta palanca Y hará que este especie de submarino Amarillo Baje No es un submarino, no sé cómo se llama esta construcción que está... Sujeta al cable este Bueno, ahora hay que bajar muy al fondo del agua Y el agua está helada y provoca hipotermia Hay que bajar hasta el fondo Muy bien Y meternos debajo Bueno, debajo Meternos dentro de esta construcción ¿Cómo se llama esto? Es que no sé si es un submarino, no es Vale, perderemos vida sí o sí Vale Ahora hay que... Recogemos el botiquín este Y recuperar... Recuperarnos de la hipotermia Y continuar por el agua Venga, caliéntate Vale, hay que entrar aquí No, 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 no No la líes No la líes, Lara Otro botiquín Y queda un tromo más por el agua Venga Ah ¿Qué pasa? Vale, el final del nivel está ahí Hay que entrar por esta puerta Pero queda un secreto más Nos queda uno más Que está aquí al lado Es un poco chorrada Pero voy a guardar Porque ahora luego vienen unos saltitos Para salir de la zona del secreto Que antes jugando Me he caído varias veces y no había guardado Y mira, me he puesto una mala leche Así que por si un caso Vale, aquí Un botiquín grande Y munición de aire al desierto Vale, hay que salir por aquí No son difíciles los saltos Pero Antes yendo de listo igualmente Pues Pues se acaba en el fondo Como ahora No, eso no es correcto Como iba diciendo Mejor no ir de listo Vale, es que aquí no toca el techo Ahí Venga, sube Vale 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 Estupendo Pues ya está ¿Tú qué haces ahí? Aquí no había nada Aparte de darme una hostia Qué raro Ah, mira Un botiquín Un botiquín pequeño Vale Vale, pues ya está Pulsamos este botón Y se termina el nivel Con efectos de luz Muy bien Pues nivel completado Con los tres secretos Estupendo Vale Pues a continuación Pues toca El penúltimo nivel Del juego Bueno, penúltimo Si no contamos El nivel secreto Penúltimo nivel Del juego La ciudad perdida De Tinos Y como siempre Continuaremos En el próximo vídeo Venga Hasta luego ¡Suscríbete al canal!